Buenas queridos amigos, hoy me di la tarea de grabar el paseo de los animales en Orizaba, Veracruz. Es un paseo junto al río el cual a través de su andar encontrarás especies de animales, puentes colgantes, paisajes totalmente gratis. Gracias por darle click y vamos a empezar. Miren aquí comenzamos con el mono araña, si se fijan ahorita creo que están bien contentos, ahí se ven, ahí se ven como se cuelgan, se trepan. Vamos a cruzar un puente colgante, vamos a atravesar desde aquí, todo ese puente colgante hasta de aquel lado. Miren este puente colgante, me he sacado de la película, este sería una sorpresa del paseo del río y lo vamos a atravesar de una vez. Miren este puente colgante. este río la corriente del agua tiene una profundidad aproximadamente de unos 40 centímetros yo imagino que cuando llueve o cuando desemboca un poco más el agua pues se ha de llegar hasta unos 80 un metro pero la tienen aquí bien esté bien detectada porque si la verdad si es un es un caudal un poco un poco largo esta sería una cascada pequeña la cual tiene el nombre de la cascada de san antonio ay bien que se dejó saludar aquí es un coyote y bien que se dejó saludar ah miren aquí hay otro, le voy a hacer un zoom para que lo veamos a ver si se llegan a ver esos que están ahí, están bañando de lodo, miren ahí hay uno que se ve bien clarito llegamos hasta encontrar este par de leonas y un león el cual los tienen bien grandotes y gordotototes como todo un rey de la selva bueno amigos no me quise extender para ver si se animan y vienen a conocer este paseo hay variedad de animales y bueno esto nos ofrece el paseo del río en el pueblo mágico de Orizaba